¡JUAN K! Este es el Rimi, cabrones. Nosotros sí que ponemos de capota a los caserillos. Bueno, miente, estamos aquí en exclusiva con Yolito, exclusiva para los duros del género, con uno de la cuarta generación de la nueva escuela, que cuando se habla de la nueva escuela, su nombre tiene que ser mencionado. Dímelo, Juan K. Ya tú sabes, estamos activos con la gente de los duros del género, ya tú sabes que están apoyando duro la industria del género de reggaetón, y a nosotros los nuevos talentos. Juan K. El Problematí en la casa, que es lo que hay. Sí, Juan K. Te quiero dar las gracias también por darme la oportunidad, tú sabes, de entrevistarte. Esto es un gran paso para mí y te lo agradezco de corazón. Muchas gracias a ustedes, hermano. Eso nos ayuda a nosotros a alargar esas entrevistas y todo ese tipo de emoción que ustedes le dan a la música de nosotros. Nos ayuda mucho a los fanáticos conocidos. Claro que sí, para eso estamos. Juan K. Cuéntame, ¿qué podemos esperar de Juan K. El Problematí en el 2016? O lo que queda del 2016. Bueno, el 2016 es significado a éxito. Venimos con la verdadera, pero la verdadera promoción. Temas radiales, videos a calidad con buenos productores de videos. Venimos con un sinnúmero de proyectos para este 2016, pero antes de que cerremos este 2016 venimos fuertes. En Belén, verdad, la finalización del 2016 es significado a éxito. Sí, vi que vas para Chile nuevamente. La primera vez que fuiste vimos que fue un éxito total. Yo pude ver todo eso. ¿Qué te motivó a ir de nuevo a Chile? Ese amor, ese cariño, ese calor que te dan los chilenos. Bueno, Chile es una plaza que yo trabajé, que trabajé desde a principios de mi carrera. O sea, es una plaza que yo le di seguimiento. No sé qué, yo fui una vez y fui otra vez, pero era por ir. O sea, yo le di seguimiento, yo busqué la música que ellos realmente escuchaban, que era lo que a ellos les gustaba. Y así sucesivamente logré convertirme en uno de sus pilares favoritos del género de reggaetón. Y así me he ganado mi posición. Es una plaza que yo trabajé y vamos para allá a romper, ¿me entiendes? Ya la gente sabe cómo nosotros trabajamos por allá. Vamos para allá a dar un show de calidad y de altura. Llevas par de años ya en el género y tú has visto cómo el género ha estado en tiraera, ha estado en baja, vuelve y empieza la tiraera, vuelve. Ahora mismo el género está en baja. ¿Cómo le gusta a Juanca el problemático? Porque problema tiene el significado de problema. ¿Te gusta la tiraera? ¿Te gusta en baja? ¿Te gustan las dos? Cuéntame de eso. Bueno, mira, realmente yo te pudiera decir que la tiraera es algo que hace falta, ¿me entiendes? Recuerda que nosotros somos como si fuéramos unos boceadores, nos trepan a ring y que ganes mejor. Pero en mi caso, yo realmente no, que soy honesto, a mí no me gustan mucho las tiraderas porque lo cojo un poquito en serio, ¿me entiendes? ¿Qué sucede? Que hay gente que quieren hacer las tiraderas pero a cambio de publicidad, ¿me entiendes? Pues en mi caso, yo soy bien serio con mis cosas, ¿me entiendes? Y si tú vas a guerrer conmigo, vamos a guerrer de verdad. Nos veamos donde sea, pues ya tú sabes, tenemos que guerrer de verdad. Ok. En la noche de ayer te presentaste aquí en una discoteca en Orlando con Pucho. Sabemos que tú y Pucho tenían una tiradera hace años, año y medio atrás más o menos. Claro. ¿Qué se siente después que tú arreglas con un artista? ¿Qué se siente cuando estás cerca de Pucho? ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo te sientes ahora después del arreglo? Que sabemos que ahora están colaborando. Bueno, no, realmente no me siento incómodo cuando el hombre está al lado mío. De verdad que es un muchacho que yo respeto mucho. Dicen que a veces hay que conocer a las personas para uno saber, ¿me entiendes? Pues el muchacho yo lo respeto mucho. Tú le preguntas a él y te va a decir lo mismo. No me siento incómodo, de verdad. De verdad es un buen intérprete. Es un colega que está sacando la cara también igual que nosotros con la sangre nueva. Y no, no me siento incómodo, ¿entiendes? Estamos para trabajar y para hacer buena música. Ok, muy bien. Pues como sabemos que te gusta la tiradera, en estos días en Instagram pusiste algo como que la envidia es tan grande que te tiene confuso. Las mías son sardas y yo no se las debo a ruso. ¿A qué se debe eso? ¿Hay algo para alguien? Aquí todo el mundo sabemos quiénes son los colegas que trabajan con el ruso. Bueno, hay un montón de colegas que trabajan con el ruso. Mi respeto a toda esa gente que trabajan con el ruso, ¿me entiendes? Y se sacrifican para tener sus cositas. Yo lo que me trato y trato de redactar en ese verso es que la mía salda no se las debo a ruso. En el aspecto de que, pues, nosotros fuimos con el botín completo, ¿me entiendes? Y se lo dejamos en la mesa al ministro. Y mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer. No voy a quitarle la máscara, no voy a quitarle la máscara a Batman, ¿me entiendes? Tampoco. No voy a hablarte directo porque no le voy a quitarle la máscara a Batman. Pero sí te puedo decir que la mía salda no se la debo a ruso. Fui con todos los chavitos enteros y la compramos, ¿me entiendes? No la pagamos a plan de pago todos los meses ni nada de eso, ¿me entiendes? Como hacen otros por ahí. Otros fuimos por la verdadera vida. Ok, vi que hace unas semanas atrás publicaste una foto con Tempo. Pusiste que tenían un tema para la calle o algo así. Cuéntame de eso, ¿ya grabaron, todavía no han grabado, hablaste con Tempo? ¿Cómo fue la experiencia de haber conocido a Tempo? Bueno, realmente todavía no hemos grabado el tema. El tema ya lo tenemos planeado, ya yo le planteé a él la idea, me encantó mucho la idea. Me lo encontré hace poco en una discoteca que cantamos ambos. Y le terminé de plantear la idea de lo que yo quería hacer. De verdad va a ser un tema de calle, ¿me entiendes? Un tema que la gente se identifique como nosotros lo sabemos hacer, ¿me entiendes? Nosotros redactamos las vivencias de la calle a nuestra manera, ¿me entiendes? Nosotros buscamos la manera de que todo el mundo se identifique con nosotros. Y va a ser un tema del agrado del público y, pues, conocer a Tempo, ¿me entiendes? Ese era el demente de los tiempos de antes, cuando estaba el género, tú sabes, empezando a coger el auge que hoy en día ya tienen. Tempo fue uno de los que, ¿me entiendes? Dejó su granito de arena para que todos nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Y tiene mi respeto siempre. Ok, este, yo te voy a mencionar cuatro raperos de la isla. Ok. Y tú me vas a decir a mí cuál de ellos, cuando tú, por lo menos, o sea, aparte de ti, porque me imagino que cuando tú escuchas tus canciones te las vives también. Claro, claro. ¿Cuál de esos raperos que tú escuchas un tema de ellos y tú digas, la lírica de este hombre o la lírica que le mete, se me mete por las venas o algo, qué sé yo, que te activa? Ok. Coscuyuela, Tempo, Ñengo Flow, Tendo Capone. Ñengo Flow. ¿Te gusta cómo él le, 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 le...? Sí, 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 me identifico mucho, de verdad, me identifico mucho con lo que el hombre hace así. Y yo soy de los que me gusta ver letras bien profundas, que tengan que ver bien con lo que uno está diciendo y que sean reales, ¿me entiendes? Que yo sepa que tú lo estás diciendo porque tú lo vas a hacer. Duro. O porque de alguna manera u otra, yo sé que usted, ¿me entiendes? Viene de abajo igual que yo. Y Ñengo, ya tú sabes, ahí Ñengo se diría. Ok. Háblame de tu disco. ¿Cuándo sales? ¿Cuándo es que estás más o menos pautado para sacar el disco tuyo? ¿Qué colaboraciones tienes en tu disco? Bueno, mira, realmente ahora mismo yo estoy trabajando, yo tengo dos discos, como quien dice, porque estoy comenzando a trabajar lo que es el mío personal, que todavía no le tengo nombre. Realmente el mío personal es el mío, ¿me entiendes? Ese yo le voy a meter todo el torque de la vida, con todos los temas, que si el intro hablando de mi vida, del mamá que falleció, de un montón de cosas que yo nunca he hablado en las canciones y que nunca me atreví a hablar, lo voy a hablar en ese disco. Hay un montón de rap, un montón de reggaetón. Venimos con la esencia de Juanca, verdadera, y oye, lo que le gusta a la gente de Puerto Rico, la verdadera esencia de las baterías de reggaetón, ya tú sabes. Entonces tengo un Edition con musicólogo y menes de diez temas completamente nuevos, que no han salido, que se llama Juanca Edition, Problemático Orion Edition, que está bien duro, ¿verdad? Las canciones están duras, ahí tengo colaboraciones con Kendo, tengo varios artistas más, no me acuerdo realmente quiénes son los Kendo, porque acuérdate, ellos son la casa disquera de allá, que es los que nos hicieron a nosotros el disco, y ellos, nosotros les entregamos los proyectos y ellos buscan los artistas. O sea, yo, al único artista, yo fui a trabajar algo fue con Kendo, hicimos algo bien duro, ¿me entiendes? Pero por ahí venimos con dos discos, si Dios permite, comenzando a finales del 2016 o comenzando el 2017, ya estamos en la calle con el mío personal. ¿Qué artista que está pegado internacionalmente a ti te gustaría hacer un tema? Que tú digas, con este artista que está pegado, hay dos o tres, hay más de tres, pero uno específicamente que tú digas, wow, con este me gustaría hacer un tema y tal. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, realmente. A todo el mundo le gusta Nicky, y con Nicky pudiéramos ser algo bien duro, y en verdad, para mí grabar con Nicky sería un honor, o sea que Nicky es, fíjate, el hombre se cayó y se levantó, ¿me entiendes? Y eso es de admirar, pero alguien así internacional, con J Balvin, sí. ¿Qué te gusta del estilo de música de él? Realmente, en lo que yo, o sea, lo que te quiero decir del hombre es que, pues, el hombre tiene acaparado lo que es Latinoamérica, ¿me entiendes? Tiene a sus fanáticos bien fuertes, al igual que Nicky, ¿me entiendes? Y en realidad yo te diría a los dos, ¿entiendes? Nicky, Llan, o J Balvin, cualquiera de los dos, cualquiera que, la primera oportunidad que se me presente, con cualquiera de los dos podemos trabajar, ¿me entiendes? De mi respeto para ellos por siempre. Ok, sabes que en las redes sociales, todo el mundo hoy día está hablando de, pues, lo que le sucedió lamentablemente a Anuel AA, ¿qué consejo tú le das a artistas que están creciendo ahora, o qué me puedes decir de eso que está sucediendo a Anuel? Bueno, bueno, lo que te puedo decir de lo que está sucediendo a Anuel es que, mira, realmente yo a él no lo conozco, ni él tampoco me conoce a mí, nosotros nos hemos visto de frente, nos hemos saludado, no hemos tenido la oportunidad de hablar, o sea, no es que no nos conocemos porque no queremos, es que no hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿me entiendes? De vernos en la calle y hablar, ¿me entiendes? Y conocernos más a fondo, es triste lo que está pasando con el chamaco, ¿me entiendes? Porque en su mejor momento, ¿me entiendes? En el mejor momento de su carrera, cuando ya, como decimos nosotros, estaba sacando la cabeza para afuera de la superficie y logrando hacer un montón de cosas, estaba acaparando todos los foros, el chamaquito en verdad lo estaba haciendo bien, ¿me entiendes? En su línea, lo que es el trap, que fue una modalidad que entró de momento, ¿me entiendes? Que fue algo que surgió de momento, yo no soy tan, o sea, no es que no me gusta el trap, porque yo hago trap, yo me muerto en los trap, yo soy reggaetonero y raperos, ¿me entiendes? Todo el tiempo, todo el tiempo, lo único que yo sé es que, oye, el trap vino a darle un cambio al género, ¿me entiendes? Es bueno que a veces sucedan esas cosas e innovar, ¿me entiendes? Para que este género sí se ponga interesante y haya, ¿me entiendes? Hay competencia porque en verdad nosotros somos competidores, ¿me entiendes? Y nosotros estamos, los que son competidores como yo, estamos para todo el tiempo, ya tú sabes, sobrepasar las expectativas, ir por encima, si esto se escucha así, pues nosotros nos vamos a ir más cada uno, ¿me entiendes? Porque nosotros somos competidores, entonces, es triste lo que está pasando el chamaquito y en verdad, en verdad, pues, yo creo en que todos merecemos una segunda oportunidad y que pueda resolver eso, ¿me entiendes? Y con el favor de Dios salga para la calle a romperlo. De Anuel AA a salir a la calle, ¿habrá una posibilidad de que tuviera grave? Bueno, realmente si nos metemos al estudio y tenemos que hacer algo, lo hacemos, ¿me entiendes? El día que nos sentemos a hablar y podamos, ¿me entiendes? Trabajar algo, lo hacemos, porque, como te expliqué que no nos conocemos ni nada realmente, ¿me entiendes? Y yo el hombre, pero lo hacemos, ¿me entiendes? Lo hacemos y nosotros estamos para darle la mejor música al público. Duro, yo te voy a mencionar dos o tres nombres de dos o tres artistas y tú me dices que tú piensas de ellos, Almairi. Almairi, un buen chanteador, el Taza del Valle, chamaquito. Ozuna, un buen artista. Pucho, un buen chanteador también, el MVP. Talquiel, un buen amigo mío también, un tremendo talento. El Zika, un artista también bueno, 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 un buen liricista. Bueno, Juanca, pues esta entrevista ha culminado, yo te quiero agradecer nuevamente al final de la entrevista. Juanca, muchas gracias por darme la oportunidad, estamos aquí los duros de género para apoyar lo que es tu carrera. Dirle algo al público ahí de los duros del género, que es lo que hay ahí de Juanca. Bueno, mi gente, sigan siguiendo a los duros del género, esta gente, oye, están actualizados en todo, todo tipo de noticias, todo lo que esté sucediendo con los artistas, todo lo que esté sucediendo con todas las farándulas de género, de reggaetón. Papi, estos son los duros del género, sigan apoyando, papi, que mire, este movimiento ven grande, ¿me entiendes? Si nos unimos, hacemos algo gigante. Duro, llévatelo uni.